¡Espera! ¡Esa no está rota! Hay una nota. Una oración de gigantes. Piden a sus ancestros que los protejan. Y los guíen a su hogar. Niño. ¡Espera! Creo que sé cómo funciona. Y mira. ¡Vaya! ¿Qué escribiste? Les pedí que protegeran a madre. ¿Crees que nos protegerán a nosotros hasta arriba? Ven, niño. Queda mucho camino. ¡Vaya aquí! ¡Atrás! Por el tuyo, niño. Claro. Ten cuidado. Más pruebas. Seguro los gananos cavaron los túneles alrededor de las trampas de los gigantes. Bien. Bueno, bien para mí. ¡Ay, por favor! No es de mucha ayuda. Nos vemos al otro lado. ¡Acríbal! ¡Suscríbete! 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 Estoy bien, perdí el equilibrio un poco Oye, para ser tan fuerte, te preocupas demasiado Es algo útil, y así nos he mantenido con vida Supongo, aunque no es muy divertido vivir así ¡Suscríbete! 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 Eso sí te pareció divertido Ya, ya, mejor me preocupo más ¿Aquí nos bajamos? No, se atoró Creo que el elevador se atora contra esa pared ¿Puedes hacer algo? ¿Cuánto más hay que subir? No lo sé ¿Crees que nos volverán a atacar? Sin duda Ay, no Sí, así que prepárate ¡Ahhh! ¡Да, ya Asi que se apagó ¡了! ¡Bamba! Hue ¡Ruspera! Hue ¡S finale! Hue Jeje ¡Gub 浏 Cá rethink ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete, niño, y quédate detrás de mí! ¡Sí, señor! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué haces? ¡Prepárate! ¡Resiste! ¡Qué intenso fue! ¡Espera! ¿Qué fue eso? ¡Parece una rama del árbol Yggdrasil! ¿Esa es la Sabia? Sabia cristalizada y tiene poder en su interior. ¡Increíble! No puedo creer que hayamos enfrentado a un dragón. Le estaba apuntando a los ojos, pero se me desestabilizaba. ¿Será que viven aquí? ¿Vinieron cuando se fueron los gigantes? ¿O fue por ellos que se fueron? Niño, aquí hay muy poco oxígeno. No más preguntas. Respira. ¡Ah! ¡Sí! ¡Claro! 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 Espera, niño. ¡Es Indri! ¡Es Indri! ¿Puedes matar algo tan grande? Solo si lo tomamos descuidado. ¡Puedo distraerlo! ¿Qué es lo que haces? Tenemos que ayudarlo Ve a la derecha Encuentra un ángulo Y espera mi señal Gracias Oye, Feo Por aquí ¿Estás bien? Pero ahora ¡Suscríbete! 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 ¡Papá! 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 ¡Gracias! 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 Niño, ¿estás bien? ¡Sí! Tengo un plan. Alístate para bajar la plataforma cuando te diga. ¡Pero no sé cómo funciona esto! ¡No me importa! ¡Alístate! ¡Suscríbete! 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 ¡Tú! ¡Suscríbete! 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 1 2 2 2 2 3 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!